Sin el coche no me valdría ya, ni iría a comer casi, ni iría al hogar de los jubilados, casi. O sea que le hace mucha falta. Mucha falta. Por eso le voy a decir al que me lo da para ver si me lo da un año más, aunque sea para el pueblo nada más. ¿Pueden dar? ¿Pueden dar? ¿Pueden dar? Gracias.